Chabalones, buenos días. Hoy estamos a 5 de octubre y ya estamos acá. Mi amor, ¿es el grande? ¿Escuchó, grande? Juan, ahorita, yo corto a mi modo. ¿Perdón? ¿Excuse me? ¿Vas, Dayto? Este, vamos a ahorita cortar todo para el rato. Para el cumpleaños de papá. ¿Por qué? Y aquí tengo mis animalitos. Y ahorita tenemos que ir a comprar, a traer el pastel. Ah, va, va, va. No, lo vamos a hacer, mire. En los manteles y otras cosas más que todavía no cerramos. Vamos a hacer un agua de horchata. Pero al rato, así que bueno. Unas 10.50 y ya como mire, quitamos esto. ¿Va a comer uno de acá? También va a hacer un cumpleaños. ¿Te da mesas tu cumpleaños? Sí, también. Y vamos a, van a traer mesas, vendamos mesas y unas sillas. Así que, sí. Y acá ya me hicieron una baby. Cosa amosa. ¿Cuál quieres? ¿La Rosara Stone? La digo, la Rosara Stone. ¿Esta? ¿Esta es el arroz o la sangría? Saca la sangría. ¿La sangría? Sus pelos. Ella va a hacer mis rizos, va a ver. Porque ella va a tener pelo rizado. La vida va a ver. Miren, ya así es como vamos. Oh, todavía faltan los globos, mi amor. Miren, miren, miren. Le gusta que le haga cosquillas. Entonces, ya fui por todo lo demás y me salto el clamato. ¿Qué son las dos, mi amor? Velas. ¿Puedes abrirlo con él? No, no todavía no. Ahora hay que poner esto, ¿dónde lo vas a poner? Ahí, mi amor. ¿Dónde está? Ahí te ponemos. Ahí arriba. A ver. ¿Dónde están los clavitos? Por eso los tengo. No te los voy a poner aquí. Ok. Ahorita voy a hacer lobo del chato. Ajá. Esta sí es lo que la voy a poner. No, bebé, y déjala. No, para. No, sí, pero... Y la jalan para acá. Sí. O sea, es que metas la del exame de aquel lado y quedan dos afuera. Oh, pues sí, ¿por qué no? Ya me arreglé. Muy básico. Tengo un vestido que me quise poner todo este verano. Miren, se me ve panza. Miren aquí. Oh, my God. Le digo, se me hace una pisa. Ya voy a empezar a hacer eso plenamente el mes que viene. Pero, pues sí. Eso voy a ponerle, espérenme. Voy a desarrugarle a Alex en ese vestido que mi amiga Kari le mandó. Así que... Porque ya se acabó el verano, así que pues quiero que lo use. A ver, ¿no? Se ve poquito aquí. Si ven aquí, ¿cómo se ve? No tengo pelo. Pero bueno. Vamos a... Lo tengo que voltear primero porque yo tengo esta. Esta la compré en Walmart, por si me preguntan. O sea, ahora tú me preguntan dónde lo compré. Esta la compré en Walmart. Es una steamer. Y creo que ya se les he enseñado yo cómo la uso. Pero la voy a colgar. Aquí lo más o menos para que ustedes vean. Ustedes esperan que empiece a sacar el humito. Me costó como 12, 13 dólares. 12, 12, 13 dólares en Walmart. Y, pues ustedes saben, yo detesto planchar. Yo nada más plancho cuando tengo que. O, este... Bueno, nada más cuando tengo que. No todo el tiempo. No me gusta planchar. Entonces, ¿sí ven? Ya está saliendo humo. Entonces, la vamos a pasar. Y la voy a quitar lo arrugado. No sé si lo puedan ver. No sé si puedan ver ustedes, pero... Voy a ponerlo acá. Para que lo desalude más fácilmente. Lo voy a voltear el vestido. A este le quiero poner también un vestido de aluna. Pero voy a ver porque no tengo medias para ella, creo. No le he comprado medias. ¿Sí ven? Y ya está desarrugado. Vamos a comprarlo en medias. Quiero ponerlo en un vestido, pero... Miren este pozole. Esta hoyota. Y miren toda la carne. Yummy. Este es pozole blanco. Y miren qué fácil es de hacer. Es bien fácil de hacer. Pero sabe tan rico. Este, ¿dónde lo pongo? A mí le encantaba el... Antes el rojo. Él decía que no. Que no le gustaba el blanco. Pero... Después... ¿Qué tal, Beb? Su favorito. ¿Ve, mi amor? Lo voy a echar en uno de estos, ¿ira? ¿Qué voy a echar? Los charrones. Ok. Tenemos que vayan agarrando ahí. A su gusto. ¿Ve a ver? ¿Qué es tu favorito ahora? Ya le gusta el que hago yo o el que hace mi mamá. Ya, ya. ¿Qué haces con tu mamá? No, es hella conmigo. Mira, ¿cuánta carne es? Sí. Es mucha carne. Pero es going to be good todo esto. Ahí está mi pozole, miren. Con chicharrón, aguacate, orégano, chile de árbol, rábano y lechuga. In mere minutes, three homes were gone. One of them belonged to Yvette Estrada. These are things you see on TV. You never hear anything that's going to happen to you. Neither she nor her young son were home when the fire broke out next door. Only her husband was there. He was going to get in the shower. He heard the window flashing from next door, and that's when he stepped out and he saw the flames. None of the homes had a working smoke alarm. Fortunately, no one was hurt. But when Estrada rebuilt and moved back in June, she wasn't going to take any chances. It was a wake-up call for many in their community, but especially for Estrada, who wants to share what she's learned. I encourage everybody, like, take my example. Like I said, you people don't think it's going to happen to them, but it can. ¿Me quieres que le eche más carne a esta, mi amor? ¿Seguro? ¿La servirla acá en California? Mami, ¿le echo la carne adentro al pozole? Ya, vamos a partir el pastel. Estamos esperando. ¿Qué pasa? Sigue, mami. ¿Qué pasa? Pensó que no le iban a dar pastel. Ay, mamita. ¿Cómo que no le iban a pastel? Camille. ¡No, no, no! ¡Dájenme a su drama, por favor! Mira, y Luna, esa... Y Luna, ¿tú te quejas y a mí no me toca? Ya quiero, ya quiero. A ver, yo ni aunque quisiera, no me lavar. Y Luna, ¿no me va a lavar? No, no, no comas tú. Ay, Dios, yo estaba colteada. Dice ella llorando y yo que no me va a tocar. ¿Está rico, mami? ¿Sí está rico? Fue una... Bueno, atención. Un minuto. Les robo un minuto de su tiempo. El del cumpleaños. Ya les dice de comer, ya hablaron. Ay, mamá, mucho bebé. ¿Tenían las palabras del cumpleaños? ¿Qué? ¡Y yo quiero! ¿Quién me va a tocar? ¿Qué? ¡Qué guay! ¡Tú, tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Está muy fuerte! Espérate, espérate, espérate. A ver, pide un deseo, pide un deseo, pide un deseo. Yo, yo te pide un deseo. ¿Uno o tres? Uno o tres. Uno para todo el mundo y dos para uno. ¡Dos para uno! Espérate, espérate. Espérate, espérate. No, 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 no. Ya te dio, ya te dio, ya te dio. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Este no! Más bien dicho que se nos cumpla, bueno, más bien dicho que se nos haga realidad los planes que tenemos para Mayo. ¡A todos! ¡A yo! ¡A todos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Una, dos, tres! ¡Yay! ¡Bero! ¡Mordido! ¡Oh, oh, oh! Espérate, se te va a dar una mordida. ¿Ahora yo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Let's push you, let them push you! ¡You push them and support me! ¡Yeah! ¡Agarra los manos! ¡Esta es medio peligro! ¡Agárren a éxas de él! ¡No, let them, let them, let them, let them! ¡Bravo! 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 ¡Yay! ¡Se retió la nariz! ¡Mira cómo se quedó inatenta con la... ¡What's going on? ¡Ey, no, touch that! ¡That's the slimy! ¡No, mami, no! ¡Solimy! ¡Yay! ¡La la 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 la! ¡Trajo ese! ¡La azul sí lo ve! ¡Quiero que ese es el mío! ¡Oh, dale! ¡Wow! ¡Réstamela! ¿Quién la trajo esa? ¡Lento! ¡Oh, no, no! ¡Esto es chino! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Esto es chino! ¡Esto es chino! ¡Esto es chino! ¡Esto es chino! ¡Ya! ¡Ay, pero ya me contenté! ¡Vendieron los juguetes! ¡Te lo quemó! ¡U la 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 la! ¡U la la! ¡U la la la! ¡U la la la! Hasta Luna te dice uh la la. Hoy le dice uh la la. ¡U la la! ¡Eh, EH, EH Ah! ¿De quién es? ¡De 그리! el perro ya lo estaba esperando buenos días chavalones estamos a 7 de octubre y oficialmente mi gordito ya tiene con 37 30 30 y 36 es decir cada vez me veo más joven pero pero bueno vamos a desayunar hoy es lunes mi gordito se quedó a descansar así que ahorita vamos a ir a desayunar con mi hermana y con las niñas y nosotros para celebrar su parte de mi gordito vamos a ordenar un pastel gigante si les digo así que bueno espero que estén bien ayer fue su cumpleaños 6 de octubre de serafín pero no hicimos nada nada más estemos en la casa la verdad que todo el día echando hueva literalmente a ver todo el día hasta desde que amaneció hasta que nos fuimos a dormir anduve con pijama y es a lo que será bien nunca hace y yo si me cambié no si igual igual estuvimos en pijama los cuatro no las niñas no 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 nosotros dos pero bueno espero que estén bien vinimos nuevamente a un nuevo blog gracias por sus buenos deseos muchos me dieron un mensaje para decirme feliz cumpleaños serafín así que happy birthday baby así que así que buenos días diles buenos días mami buenos días también es mi cumpleaños mamá ah ok happy birthday mamá gracias buenos días luna que ella está despierta y también es el cumpleaños de luna también ah ok conmigo y luna ah ok y papá mi papá está manejando ok y aquí está en polola y mi papá me dijo que íbamos a vincar de un lugar especial donde porque hoy es mi cumpleaños ah ok ¿se imaginan? diles a sus papás que tienen que ir a les a les besar mole que quita el toro el juego y también hay un juego que hay adentro pueden vincar o jugar y toro no se dejan los niños de jugar de decir eso ¿se imaginan? me viene el superpapá mochito vente no toques ahí ah poquito ella tiene que desayunar primero que si no desayuna ella primero nadie come mira mamas a menos que no 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 entiendo estiendo mucho aire mucho aire como estiendo mucho aire pero estoy love mucho air ven 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 mтор vamos a hombre can es tu ni a... a brincar. Yo voy a brincar todo lo que quiera. ¡Guau! Cortamos para allá. No sé por qué me pegó el sueño, como que me dio mal del puerco. ¿El mal del puerco? Sí, es el mal del puerco. Ya ven cuando comes y como que... No estoy súper llena, pero no sé por qué de repente me dio el hambre. A mí me dio el hambre, me dio sueño. Y luego el clima. Miren cómo está todo nublado. Todo nublado. Pero bueno, la vida sigue, ya saben. Y mi luna está dormida. ¿Saben? Luna te puede pegar el sueño bien rápido. Si la estás cargando y está dormida, te pega el sueño bien gacho, ¿verdad? Pero gacho, o sea, de esos sueños que dices, fuck, yo estaba bien hace un minuto y ya tengo un buen de sueño. Así que, sí, no lo digo nada más, yo vas a hacer en fin. Todos, las que la cargan. No sé si me ha empezado esta niña. Ella duerme rico. Ella como de duerme como que se te antoja dormirse con ella. Así que, vamos acá. So, ando acá en Burlington viendo la ropa, pero no me voy a comprar talla más grande. No. Me voy a quedar en la talla que yo me quedé cuando estaba antes de embarazarme de Luna, porque si me compro talla más grande, eso quiere decir que me voy a sentir cómoda. Pero no. Mi propósito del año que viene es el mes que viene ya volveré a hacer ejercicio y otra vez seguir bajando de peso porque no estoy a gusto en el peso que estoy. Miren, luego me preguntan de los míos para la cebolla y todo eso. Miren, 6.99 aquí en Burlington. Baby, te topas ahí con eso, ¿no? Mira, ahorita va a cambiar una camisa que le regaló Gonzalo y le quedó chiquita, dice. ¿Vean, mi amor? Espera que sí, mi amor. Vamos al super jump. Wow, para ustedes solitos, vamos, para nada. Dale, Lexan, y dale. Otra vez, otra vez. Miren, que roja está el Lexan. ¡Corre, mami, corre! Dos hermanos, dos hermanos. Nos venimos a comer al Winston. ¡Pollegas! Hemos llegado a casa. Oigan, no les... Pude explicar bien hace rato mi plan, pero bueno. Les cuento que obviamente ya han pasado... Ya van a ser cuatro meses que tuve a Luna y quiero empezar poco a poco a hacer ejercicio. Tal vez empiece a los cinco meses o cuatro meses y medio, dependiendo. Porque, este... Quiero empezar a hacer ejercicio como antes. Poco a poco, obviamente, ¿verdad? Pero también, este... Le estaba diciendo de la ropa. No me voy a comprar ropa más grande. Yo no quiero... No quiero ser así. No, 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 no. La ropa que tengo me tiene que quedar como me quedaba antes. Es más, tengo camisas y tengo fotos que me quedaban grandes. O quiero que me queden grandes como me quedaban antes. Así que... Nunca digan que es imposible. Se los digo porque yo conozco a muchos de ustedes que me han dicho es que es imposible, es que no es imposible. Todo está... Las ganas que tú tengas y la dedicación que te pongas a ti misma. Así que, bueno. Déjenme hablarte de tema. Me compré esta faja que me encantan las fajas y esta vez me la compré de short. ¿Se acuerdan una vez que fui a Target y les enseñé? Pues, bueno. Este... Costaba con 40 dólares y este me costó, miren, 16 dólares, 17 en Burlington. ¿Ok? Ustedes la pueden encontrar. Yo la compré size large. Talla large porque obviamente quiero que apriete todo. Espero que... Que no me esté incomodando. Pero... Esa es la que compré. Talla grande. Ahí está. ¿Vieron? Chinguas. Se ve el bendito size Talla large. Así que, vamos a ver. Ahorita me lo voy a probar porque... Yo quiero ponerme de estas porque me siento más cómoda. Y diciendo que aprieta más la barriga porque esta parte de aquí esto, miren, ¿saben esto aquí? Aquí. Me molesta. Me molesta. Me molesta. Ese gordito que tengo ahí. Obviamente va a tomar un poco de tiempo para bajarlo, pero me molesta. O sea, me molesta. Me molesta. Así que, pues sí. Pero bueno. Voy ahorita a probármela y pasé a Bath & Body Works y compré una vela. Nada más una vela. Tiene un cupón de 20% y me compré una vela. Ahorita la tienen a 3 a 10 dólares las velas grandes. Así que, vayan a... Si ustedes tienen un Bath & Body Works, vayan a comprarse una porque huelen súper rico. No se compren tantas. Una está bien. Un ratito la prenden, la pagan y ya. Porque no necesitan darla todo el tiempo prendida. Al menos yo así pienso. Porque las de Bath & Body Works huelen bastantísimo. Así que bueno, me voy a probar la faja. A ver qué tal. Ahorita a ver si les enseño. Esta es la faja. Si me sumé aquí un poquito. Esta parte aquí que les digo que me molesta. Y les digo es en short. Así que me queda un poquitito apretada. Más de lo que... Un poquito más de lo que yo quisiera. Pero me gusta porque puedo sentir como que sí me aprieta. Porque yo me había probado la extra large y me quedaba como... No me apretaba como yo quería. So yo creo que nada más bajando un poquito más de peso. Un poquito unas... O sea, lo que me falta que son como tres libras, cinco libras pongamos. Si entro bien. Pero miren. No se me cae ese panza aquí. Así que perfect. Ya balones. Me vieron toda amarilla. No sé por qué. Pero bueno. Ya voy a acabar el vlog aquí. Espero que este vlog lo hayan disfrutado. Espero que se le hayan pasado bien. Y bueno. Nos vemos en el próximo vlog. Ya son las nueve de la noche y llegamos a acostar a Lexani y Lunarta está que ya se quiere dormir. Así que bueno. Yo me paso a retirar. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo vlog. Así que... Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!